El matrimonio El amor es un don milagroso, y una boda es una celebración de ese don. El matrimonio es el amor de dos personas comprometidas entre sí. Pero el matrimonio es también un desafío. El matrimonio es paciencia y entrega, cuidado y fe. Es honestidad, apertura, consideración y verdad. El matrimonio es amistad y respeto. Es la voluntad de aceptar las cualidades y diferencias de tu pareja, ya sean débiles o fuertes. Es una comprensión del otro que llevará a una mayor comprensión de uno mismo. El matrimonio es una promesa hecha, y un matrimonio verdadero, exitoso y afectuoso es una promesa cumplida, una y otra vez. No importa lo ocupados que estén sus días, hagan tiempo para ustedes. Relájense, sorprendanse mutuamente, encuentren pequeñas oportunidades cada día para demostrar que están agradecidos de ser compañeros, de ser amigos, de ser amigos, de estar juntos. Para que el amor dure, deben ponerse el uno al otro en primer lugar. Dejar que el amor sea su refugio. El mundo es a veces ruidoso y confuso, así es que debemos hacer un hogar que sea un refugio. Un lugar tranquilo, donde puedan escuchar sus corazones y saborear la cómoda cercanía que comparten. Cooperen y comprometanse el uno con el otro. Dar ese paso hacia el matrimonio significa compartir en todo. No solo sus sueños y esperanzas, sino también los aspectos cotidianos de sus vidas. En un matrimonio, ya no se piensa solo en uno mismo. Ahora hay que ocuparse del otro. Si los miembros de la pareja se consideran igual de importantes, y cada uno se siente igualmente valorado en la relación, cree en la mejor de las circunstancias, para que su amor y su felicidad prosperen. ¡Gracias!